Mis chiquitas y chiquitos preciosos, espero que tengan un feliz jueves y comencemos, ya que las noticias están potentes. Y vámonos con Ayan Ferb y Max Valenzuela, ya que se había filtrado un video en el que se podía ver que ambos estaban cenando juntos y también paseando muy abrazaditos. Y aunque muchos fans decían que esto definitivamente no era cierto y que no eran ellos, luego una fan nos estuvo mostrando unas fotitos que se tomó con ellos. Y hay que admitirlo, sí es Ayan Ferb y sí es Max Valenzuela. ¡Ay! Definitivamente esto sorprendió a muchos. ¿Ustedes creen que hayan vuelto a estar de pareja? Y es que Max anteriormente ya nos había dicho, cuando los tragos saben a si la llamo para que hablemos, no sería malo y al parecer sí la llamó. ¡Ay! A mí me encantaba esta parejita. Y bueno, ahora vámonos con Ayan Ferb, ya que estuvo subiendo un video en el que decía, ahora saquen a Ayan Ferb de la canción. Y es que muchos dicen que su nueva canción está buenísima, pero sin ella. A lo que ella nos estuvo contando cómo es que se siente al respecto y cómo se sentía el día de su estreno. Veamos lo que dijo. Yo les quiero contar cómo me he sentido yo personalmente desde que saqué, estás texteándome con mi hermanito aquí en Voodoo. Lo partamos por el día del lanzamiento, que fue como el, creo que el jueves pasado. La cosa es que yo estaba muy estresada, bueno. Yo estaba demasiado estresada porque yo quería que saliera como que todo perfecto. Y justo ese día tenía un vuelo. Entonces yo estaba de que, ay, es el lanzamiento, pero también tengo un vuelo. Entonces yo estaba, bueno. O sea, se me estaban cayendo los pelos de lo estresado. El segundo día ya me desestresé porque ya le empezó a ir bien, pero extremadamente bien. O sea, como que el primer día jugó 200.000 streams. Y nada, o sea, ustedes pueden decir, ay, pero tú sacas millones y millones de vistas en TikTok. Pero déjate, yo te cuento algo. No es lo mismo que un video de 15 segundos te lo vean 10 millones de personas a que una canción que dura 2 minutos te la escuchen bastantes personas. O sea, es diferente y es un trabajo que yo me he dedicado a hacer este año. Pero, anyways. La cosa es que yo estaba demasiado feliz por todo el apoyo que le estaban dando a la canción porque para mí fue como que wow. O sea, realmente le está yendo muy bien. Y ya el segundo día yo estaba de que de lo más feliz, jiji, jaja. Y ya el tercer día creo que como que empezaron como de que a decir de que la canción la debería haber sacado solo el vudú. De que yo soy una mierda. Y que yo hago todo mal. Y que canto horrible. Y ahí ya me empecé como que, como que agüita. Y ya. El cuarto día ya también me empezaron a subir a de que páginas de allá de Chile. Uy. De que los comentarios eran de que, ay, pero ¿por qué no saco la canción solo? Saquen la parte de Lion Fair y que no sé qué. Y yo sufriendo por dentro pero dándole para adelante nomás porque así es la vida. O sea, yo he escuchado la canción como unas, unas mil veces, literal. Y yo todavía no le encuentro como que, que mi parte sea mala o que quizás, yo sé que quizás no es del agrado de muchas personas. Pero yo realmente le estoy poniendo empeño, ¿sabéis? Y yo de verdad hace un año que empecé a hacer música. Que empecé como de que, a encontrar mi sonido, a meterme a estudios hasta las 7 de la mañana. De que trabajando con productores, con escritores. Tratando de yo misma poder hacer mis melodías, mis letras. Entonces como que, de que le he puesto esfuerzo, le he puesto bastante esfuerzo. Yo quiero, se ponía serio, yo quiero que vayan y escuchen la canción mil veces, como yo. Y que me digan, ¿por qué mi parte está mala? O sea, el día que yo encuentre a una persona que me dé un buen argumento de por qué yo debería dejar morir mi sueño. Ahí, no le voy a poner atención. Eso quería hablar con ustedes que, sí me sentí un poco mal. Pero nada, muchas gracias por el apoyo que le están dando a la canción, independiente de que a mucha gente no les guste. Si hablen mal o hablen bien, están hablando. Están opinando, así que escuchen la hueá, pues conchetumare. Escuchen, escuchen. Y bueno, ahora vámonos a nuestro ship preferido. Cry y Yerimua. Ya que Cry estuvo reaccionando a Yeri. Y es que Yeri había dicho que él no se esforzó para nada en su baile del chupón. Y él estaba indignadísimo, ya que dijo que él estuvo practicando. Veamos lo que dijo a continuación. Reaccioné al tren. Bueno, no reaccioné. Estoy diciendo gilipolleces. Hice el tren de chupón. Me tomó mucho esfuerzo. Me tomó mucha dedicación. Estuvimos como casi una hora, me parece, intentándolo, 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 hasta que se logró. Espero que mis esfuerzos hayan sido apreciados, ¿ok? Y que sea agradecido. Lo único que pido. Reacción tren tiktok. ¿Qué es esto? He abierto otro. Espérate, me mamé. He abierto otro. Es... ¿Cuál es, loco? Este. Me he equivocado. Aquí está. No me he visto. Yo vi la portada. Y ya sé que va a estar chistoso. ¡Way! Está en una dada. No se esforzó ni tantito. Le echó ganas. No le echó ganas ni tantito. ¡Way! 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 ¿Cómo no le voy a echar ganas? Estuve 45 minutos grabando toma, tras toma, tras toma, hasta que saliera perfecto. Mira, te digo algo, ¿eh? Te digo algo. Uno intenta, uno se esfuerza, ¿sabes? Uno se esfuerza, uno hace lo que puede. Intenta integrarse en el grupo, ¿no? Intenta, ¿sabes? Formar parte de algo. Y así lo tratan. Qué fuerte. Ya no quiero ser tiktoker. ¿Cómo vas a ser un tiktoker así? Le voy a enseñar. A ver. A ver si tan así. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.